hola gamers bienvenidos a un nuevo vídeo en esta oportunidad vamos a explorar la semilla del mickey crack y el trollino a la cuenta de 1 2 3 y en el crashman pero antes de empezar con el vídeo suscríbete en tres segundos como siempre 1 2 3 ahora sí comenzamos con el vídeo y bueno gente vamos a buscar la casa de mickey crack que no recuerdo por dónde es que estaba creo que era por acá la casa de mickey crack da ni una pista espera que es eso amarillo que ve allá ese debe ser la casa de mickey crack hola ok déjame entrar en tu casa esto aquí estamos en la casa de mickey crack a la que está chula ok pero se ve que hay un montón de arañas a me dio esto gracias hay comida y me voy a armar y ahora no puedo avanzar no puedo avanzar no me van a matar me van a matar ok al parecer no queda ninguna otra que no uso hoy porque no nos acabé desde un principio y pero qué pero que aquí no hay nada aquí no hay nada no habrá una parte secreta espera esto está muy sospechoso hola 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 hediamantito ala me voy a comer esto porque tengo mucha hambre ok ¿que? ¿que hay aqui? Oh el diamante me voy a llevar todo esto voy a llevar esto para no dejar por a mi youtuber favorito así que Ok, chicos Y ahora vamos a la casa del Trollino Ok, creo que estaba por aquí La casa del Trollino Ok, vamos a cruzar frontera Trollino, por favor, aparece Mil años después Ay, aquella que creo que es la casa del Trollino Trollino Otros mil años Me voy a poner esto Trollino Ay, el agua, hijala Ya se está haciendo de noche Se está haciendo de noche Ok, aquí está el Trollino con una oveja Ay, el oveja Adiós, ovejita Ok Aquí ya se está viendo la casa del Trollino Y aquí está la casa del Trollino Ay, pero que hay unos zombies ambientos ahí Ok ¡A la carga! Ay, no ¡Ah! Fuera de aquí Ay, me llevé la espada de diamante Ay, pero que fácil Trollino ¿Qué? ¿Por qué pones esto? Pero aquí aquí ni nada Romper Eh, romper qué? Romper esto ¡Una palanca! ¿Qué era esta palanca? ¿Qué? ¿Qué? ¡Un pasadizo secreto! ¡Hola! ¡Es todo de oro! Pero ¡Galletas! ¿En serio galletas? ¡Qué horror! Me voy a tener que llevar estas galletas Bueno Tampoco voy a dejar por a otro youtuber más Me voy de aquí Esto es una caca Y bueno gente, espero que les haya gustado mucho el video Si se suscriben les doy el diamante que tengo aquí Que le robó a Mike Cacra No, que no le robé Que le pedí prestado Que le pedí prestado Ok Hasta luego Espero a Trollino que me está mirando muy raro ¡Ah! ¡Ayúdame! ¡Ah! ¡El Trollino se movió!